¡Vamos! 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 Hay dichos que son muy sanos en esta linda ocasión es lavarse bien las manos con agua y con jabón y cada veinte minutos repetir esta acción y aprovechando lo bueno cortar las uñas por favor para no rasguñar lo ajeno y el mundo estaría mejor por favor ¡Vamos! 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 ¡Gracias!